El tema de las alianzas es muy importante, yo soy un convencido de aliarte cuando te alías con semejantes para cosas buenas o para cosas que sean adecuadas, que vayan con el espíritu, con la historia, con las tradiciones de quienes están aliando. Una alianza con el PRI en Nuevo León es contra la natura, como lo es con Morena, no hemos representado históricamente lo mismo. Es el Revolver Aguacete. Exacto, es el Revolver Aguacete. Pero una alianza con el Movimiento Ciudadano, con el PRD, creo que sería más transitable, ya la ha sabido, muchas con más éxito que otras, pero sería una alianza más natural, hay identidad en estas fuerzas políticas y hay comunidad en el propósito también. Pues nos da mucho gusto que nos califiquen así, que nos ponderen así, pero yo soy un convencido de la democracia, por eso estoy en el PAN. Y yo lo que creo es que primero hay que determinar si a la alianza, si a la coalición y el segundo paso es definir los mecanismos de selección de candidatos. Y en esos mecanismos, si son democráticos, si son objetivos, si atienden a lo que la gente demanda de esta coalición, pues obviamente que evaluaremos y reflexionaremos con mucho gusto y con mucho entusiasmo participar. Pero obviamente no esperamos menos, no nos gustaría que hubiese un acuerdo donde las decisiones fueran populares, donde las decisiones fueran por dedazo. Hay que desde el principio hasta el final acompañarnos de la voluntad de la gente. Hace cinco años, al término del gobierno de Medina, veíamos a la gente enojada, encabronada. Hoy la vemos indignada, defraudada, porque el proyecto de los independientes salió peor que el propio PRI. Entonces tenemos que representar una oferta fresca, sensata, que ofrezca trayectorias y resultados en quien vayan cabezar y en quien lo vayan a acompañar. En ese orden de ideas estoy convencido que el PAN, en una coalición con el PRD y con Movimiento Ciudadano, tiene una enorme área de oportunidad para, en el segundo paso, generar una alianza con ese 50% de neoloneses que no se identifica con ningún partido. ¿Está como en el limbo? Exactamente, totalmente. ¿Ves una elección cerrada? No. En esas condiciones veo un área muy grande de generar una fuerza muy progresista, muy moderna, muy innovadora, muy positiva, que rompa récords de votación, de asistencia y de inclinación hacia una fuerza política. Si el Bronco, con todo lo malo que representa, logró un triunfo contundente, estoy seguro que una alianza de los mejores neoloneses van a superar por mucho lo que en su momento el Bronco realizó. Yo estoy convencido que a Nuevo León le vienen los mejores tiempos y estoy seguro que con lo que ustedes nos apoyan en comunicar iremos renovando ánimo y votos de la gente en participar en un proceso que no tengo la menor duda que será histórico en el Estado de Nuevo León.